¿Está bien para allá? No, esto no se va a escuchar. Es que igual lo voltea por acá, pero... Ese sí sabe. Prueba plena. Se me olvidó la cintita. Siguiente partido, pase... El segundo pase, semifinal. Josué Roberto López de Tamaulipas contra Marco Polo Rodríguez Rodríguez del Estado de México. A 25 puntos. ¿Qué es el muñeco, Beto? 0 a 1 Saludos a Antonio Carmona que está viendo aquí la transmisión de la página de Máser. 0 a 2 0 a 2 0 a 2 Dos iguales. Dos a tres. Dos iguales. 5 a 2 5 a 2 3 a 6 3 a 6 perdiendo Betillo 4 a 6 4 a 6 4 a 6 5 a 6 5 a 6 5 a 6 6 a 6 6 a 6 6 a 6 6 a 6 6 a 6 6 a 6 6 a 6 6 a 6 7 a 6 7 a 6 7 a 6 9 10 11 12 14 16 11 11 12 13 14 15 16 15 16 17 16 17 18 19 20 20 Estoy perdiendo 6 a 3 y un saque que vota mal. Se pone el partido 7 a 8 con el servicio, 8 a 7 con el servicio de Betiño. 7 a 8 con el servicio de Betiño. ¡Suscríbete! 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 ¡A doce! ¡A doce! Saludos a Aldo Velasco ¡A doce! ¡A doce, doce! ¡A doce! ¡A doce! ¡A doce! ¡Trece, a once! ¡A doce! ¡Trece, a once! Trece, a once, ganando Marquis Saludos a Medardo. ¡Claro que sí, Aldo Velasco! ¡Brandon ganó el Chiquis en Muere! ¡Catorce a doce! ¡Claro que sí, Rafa Tirado! Saludos para Alejandro López de Mazatlán. ¡Score! ¡Trece a catorce! ¡Saludos el Edu! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya el andamio me perdió contra Zac Cruz. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Claro que sí, Carlos Santiago. Yo le mando el saludo a Kemo. Gracias. Claro que sí, Berenice. Yo le mando el saludo a Mario. Saludos a Yerno. Score. ¿Por qué? 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 20 a 15. 20 a 15. Larga. 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 16 a 20. Arriba. 16 a 20. favor El Betillo Chuy, el score es 17 a 20 claro que si Aldo un saludo a Alma María Silva de Alegría 18 a 20 Omar el charro acaba de perder el pase al semifinal contra el Chiquis el muere puedes encontrar el juego en la página oficial de Master Pro claro que si Alexis un saludo a Rafa Tirado score 21 de 18 Dilan un saludo un saludo para el Dilan de su compa Yair de su compa el Pepe que no vino de nada Omar estamos para servir tío el Gracias por ver el video. 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 Se acaba de finalizar el partido. Gana José Roberto López contra Marcos. ¿Qué onda pues, Dylan? ¿Por qué no viniste? Claro que sí, mañana aquí estaremos. Un saludo a Marcos. Adiós. 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 Adiós.